¿Cómo está usted hoy? No, ¿está teniendo un día maravilloso? Lo cual es una cagada, porque me pone en la posición de no estar de acuerdo con ella, como si al no tener un día maravilloso, de pronto fuera yo el negativo. Usualmente, cuando me preguntan cómo estoy, la respuesta es como la mierda. Pero no puedo decir que estoy como la mierda, porque no tengo una buena razón para estar como la mierda. Y si digo que estoy como la mierda, luego dicen, ¿por qué? ¿qué pasa? Y yo les digo, no lo sé, por todo. Así que, en lugar de eso, cuando la gente me pregunta cómo estoy, usualmente digo, estoy genial. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!